Muy buenas a todos desde el canal Club RetroGamer. Hoy os traemos un estreno del estudio Don't Knot, creadores de juegos como Life is Strange o Remember Me. Hoy vamos a estrenar Vampire, un RPG de acción ambientado en Londres de principios del siglo XX, donde el protagonista es el Dr. Jonathan Raid, que ha sido convertido recientemente en vampiro. Bueno, como doctor debes encontrar una cura para la gripe, pero como vampiro estás condenado a alimentarte de aquellos a quienes has jurado curar. Así que nada, intuimos que es un juego que va a tener una fuerte carga emocional, donde la historia va a cobrar un papel muy importante para mantenernos enganchados, y en todo momento sepamos lo que va a pasar, ¿no? Intuyo también que las decisiones van a tener muchísimo peso en la historia. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a empezar con el gameplay en el que iremos comentando alguna cosilla a lo largo de la partida. No olvidéis suscribiros al canal, dejar vuestros comentarios y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. No olvidéis suscribiros al canal, 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 no olvidéis suscribiros al canal. La primera cosa significativa que vemos es que no se puede elegir dificultad, ¿vale? Me imagino que era encrechendo a lo largo de la aventura, o bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal va la cosa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Mi querido hermano. ¿Qué ha hecho? Mary! No, Mary! No, Mary! Pueden, por favor, Pueden. Oh Dios, no. No, no. Mary. Mary. No. 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 Oh, Dios. No. 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 ¡Ah! 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 ¡These patroleros están detrás de mí! ¡Más armas preparadas! ¡No, no! ¡No se disparan! ¡Esto es un sueño! ¡Ale necesito salir de aquí! Esto no puede suceder. No, por favor, stop. No te da mal. ¡Aquí está! ¿Qué está pasando? Oh, Mary. ¿Qué hice? ¿Qué es todo esto? ¡Has ido! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Ahora... ...puedo defenderme. ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Quién eres? ¡Vámonos! ¡No te dejaste de ir a tu lado! ¡No te dejaste de ir! ¡Muchas, pero no me has dejado! ¡Puede! ¡Puede! ¡Aquí está! ¡Puede! ¡No es como un perno, ¿verdad? ¡Pero desculpe! ¿Ves esos pantalones? ¡No, por favor, parlo! ¿Quién eres? ¡No! ¡No! ¡No es como burning, ¿verdad? ¡Snapp! ¡Snapp! ¡Feliz, Izzy! ¡Qué te quieres! ¡Suscríbete al canal! 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 Quien que ha hecho esto a nosotros, los encontraré. Me ha dado un poco de luz, se ha empezado a quemar los brazos y dicen que hay que tener cuidado, entonces bueno, un pequeño detalle que puede estar muy muy bien de cara al resto de la aventura, a ver qué tal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos tantas cosas que necesitan hacer. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 Puedo esta tarde, como os digo, subo otro, y si no ya pues mañana más o esta noche más. Un saludo a todos, muchísimas gracias por estar ahí.